La misteriosa conexión entre dos mentes de distintos siglos hace posible una historia apasionante en la que la figura del compositor, Johann Sebastian Bach, tiene fundamental importancia. El autor Alfredo Carlos Lago Sánchez nos muestra dicha historia en el contexto histórico desde la reconquista de Buda en 1786 por el Sacro Imperio Germánico, dirigido por Leopoldo I de Habsburgo hasta la búsqueda de un misterio en el año 2013. Gracias. Gracias.